Deja que salga la luna, deja que se leje el sol Deja que salga la noche, pa' que empiece nuestro amor Deja que caiga la vista, mi inspiración Quiera decir que no se sol, que se leje el sol Yo sé que no hay en el mundo, amor como dignidad De ser noche por noche, va creciendo más y más Yo sé que noche por noche, va creciendo más No hay en el mundo, amor como dignidad Cuando estoy entre tus lados, siempre me pregunto yo ¿Cuánto te había nacido? ¿Qué contigo? Cuando estoy entre tus lados, siempre me pregunto yo Cuatro me debía destino, que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida, la que le entrego a ti Tú que me diste tu puesto, lo que nunca te pedí Y yo sé que no hay en el mundo un amor como el que me das Y yo sé que noche con noche va creciendo más y más Y yo sé que noche con noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Y yo sé que no hay en el mundo un amor como el que me das